Estás a martes 11 de noviembre de 2003, por la noche, y estás en casa de tu tío. Y él te está animando, tu tío Marcelo. ¿Te has animado entonces a apuntarte al instituto finalmente? Porque hay gente de tu edad y seguro que te lo pasarás genial. Sí, un poco a regañadientes, Nelson. Como que acaba aceptando que tiene que un poco, después de estos días, volver a reorganizar su vida, a volver a hacer cosas. Vale. Y mañana, para celebrarlo, al salir del instituto, si puedes, te pasas por la casa de arepas y traes algunas y aprovechamos para comer bien, si te parece. Vale, vale. Genial. Y de pronto escucháis unos pasos que suben acelerados, o intentando ser acelerados, y petan en la puerta. Ya voy yo. Y voy hasta la puerta. Cuando abres, ves al vecino de abajo. ¡Ay! ¿Me podíais ayudar? Es que he tenido un encargo de última hora y a estas horas, y es a domicilio, y yo no puedo ir. ¿Podrías ir tú, que eres muy joven? Eh, Nelson. ¿Me harías el favor? Está el vecino de abajo. Señor, como era... Bueno, que quiera ayuda. Le ayudemos. Ah, claro, claro, le ayudamos. ¿Qué necesita? Pues mira, eh... ¿Sabéis? Unas casas más hacia allí, hasta el fondo. Es una zona un poco alejada, y... Bueno, sabéis que tengo algunos problemas. ¿Podríais hacerme el favor? ¿Os pagaré una parte de lo que gane? Tendríais que llevar unas bolsas, que me encargaron, hasta allí. Sin, como siempre, sin... Sin dar información, ni preguntas, ni nada. ¿Podríais hacerlo? Yo... Miro a mi tío, como... Sí, si puedes hacerlo, por mí... Por mí, genial. Si no, voy yo, Nelson, como tú prefieras. No, sí, sí. Voy yo, está aquí al lado, ¿no? Bueno, hay que moverse unas cuantas cuadras, pero... Eres joven, seguro que no tienes problema. Pero ten cuidado, que es de noche. Sí, sí. Vale. ¿Dónde están las bolsas? Y recuerda no coger nada de lo que hay en las bolsas, ¿eh? No, no, yo... Prometido. Muchas gracias. Y te acompaña, o lo acompañas hacia abajo, te da las bolsas, te da las indicaciones... Y a ti te suena que es una zona de haber pasado por allí, que efectivamente no es muy agradable. Hay algunos edificios abandonados. Pero, bueno, te dice que en este momento sí que te encontrarás a alguien allí. Vale, cojo las bolsas y... Bueno, hasta ahora. Muchas gracias. Cuando te paguen, si quieres me das el dinero mañana ya, que si debes que es tarde cuando vuelvas. Y si no, pues te daré una parte, ¿vale? No te preocupes. No, no hace falta, sí, es... Para ayudarle no tiene que darme nada. Por las bolsas sí voy. Muchas gracias, ¿eh? La gente aquí está tan necesitada de dinero que lo habitual es que todo el mundo aproveche para ganarse el pan. Ah, por cierto, cuando te acerques allí tienes que toser tres veces para que te abran la puerta. Ah. Vale. Vale. Vale, entiendo. Vale. Allí voy. Pues cuando te acercas, ves que esos edificios, ves algunas sombras moviéndose, asumes que serán, pues, personas drogadictas, quizás algún... Alguien que llega tarde a casa o... Algo que no quiere saber lo que están haciendo. Y cuando vas directo a la dirección, ves que ahí, en uno de los edificios abandonados, al fondo hay un poco de luz y una puerta, un poco de ruida. Más o menos cerrada, más o menos cerrada, que se supone que es la dirección. Antes de eso quiero ojear lo que hay en las bolsas. No coger nada, pero quiero ver qué es. Vale, pues cuando revisas en detalle o solo lo que se ve por arriba. Lo que se ve por arriba. Vale, pues por arriba ves que hay... no sabrías cuántas, pero por lo menos debe haber cinco cervezas. Y hay como algunas vendas y algunos frascos básicos, en plan alcohol y así, para heridas. Y entonces empiezo a mirar un poco por debajo, si eso es todo. Que me doy cuenta de que si solo fuera vendas y tal, no pesaría tanto. Tienes esas bebidas, que supongo que es lo que más pesará. Y después sí que ves que hay bastantes, pues además hay otros productos también, como médicos, o que hay esparadrapo y demás. Y demás. Bueno, pues... Me cojo de hombros y voy hacia la puerta. Y dos o las tres veces que... Como me dijo. ¡Shh! ¡Ya estás aquí! ¿Vas a pasar o te quedas fuera? Eh... Prefiere. ¡Ah! Tú no eres a quien se lo encargue, ha mandado a alguien en su lugar. Eh... Sí, sí, soy... Soy el vecino, que no... El señor se encuentra mal, no... No podía venir él. ¡Ah! Bueno, pues... ¿Estás dispuesto a hacerme... A ayudarme un poco? Con la condición de no mirar nada. Eh... ¿Ayudarte a qué? No, no... Te conozco. No sé quién eres. Eso es mejor para ti. ¿El señor te solía ayudar? Sí, somos viejos amigos. Bueno, cuando estaba más fuerte, claro. Y sigue en pies gracias a mí, en parte. Pues sí, te... Pues sí, claro. Te... Te ayudo. ¿Caso? ¿Ves que por uno de los huecos donde está roto... Te cuela... Una especie de tela... Y te dice... Póntela en los ojos. La cojo y... Me la pongo. Pero como no... No muy fuerte... Como para que... Pueda... ¿Vas a intentar entrever? Como para que pudiera... Intentar entrever. Sí. Vale, para entrever. No por si se te cae. No por si se te cae. Vale. Pues si quieres entrever... Te voy a pedir que hagas tirada. Vale. ¿Qué tiro? Pues lo que tengas de percibir. Probablemente sea cognición la característica principal. Y si tienes alguno de los rasgos a mayores... Bueno, tendrías el 5. Vale. Vale. Pues... Hay poca luz donde entras... Y lo que distingues es... Obviamente es un edificio abandonado. Parece que lo han como preparado... Para que funcione temporalmente. Y ves como una mesa que estaba probablemente partida... La han levantado un poco. Ves que al fondo parece que hay dos personas... Una tirada en algo que crees que es un intento de cama. Quizás sea un sofá viejo que han colocado... O quizás incluso sea una mesa pero le han puesto una sábana. Y ves a una persona encima... Que está como mordiendo algo... Como aguantándose el dolor. Y otra que le está allí ayudando... Pero parece cansado. Y cerca de ti... Hay una mujer... Que tiene la cara un poco... Dañada. Te paso la imagen... Y... Te dice... Bueno... Te cojo las bolsas... Y ves que te da dinero en la mano... Es el pago. Te lo puedes guardar. Y si puedes acompañarme... Es que tengo que... Verle la herida aquí a una persona... Y su acompañante necesita descansar... Que ha estado en todo momento atendiéndole... Pero... Y no sé si podrías sujetarlo... Porque es importante... Que no grite. Vale, sí. Puedo... Puedes hacerlo. Va a ser con la venda. Agárrale... Agárrale... Los brazos fuerte... Y sobre todo... Asegúrate de lo que tiene en la boca... No se le caiga... O si no... Si se le cae... O si ves que está haciendo demasiado ruido... Pues no sé... Como puedas... Porque no podemos llamar la atención... ¿Vale? No sé si te ha contado... Cómo funcionamos aquí... O algo... O ha preferido evitar darte información... Para que no sea peligroso para ti. Yo no sé nada... Me dijo solo que trajera estas cosas. Y prefieres seguir sin saber nada. Sí. Vale, perfecto. Es posible que no me vuelvas a ver nunca... Así que tampoco... Pero bueno... Ahora que sabes de mi existencia... Si algún día... Tienes alguna urgencia... Una herida... O algo grave... Sabes a quién le puedes preguntar... Por un servicio de asistencia... Y quizás no quieras que se enteren... Los servicios públicos... O privados... Ya me entiendes... Vale... Pero haces algún gesto con la cara... O algo... Conforme... Está siguiendo lo que dice... O la cara de confusión... No, me quedo quieto... Me quedo quieto... Como esperando a que me diga... ¿Qué más tengo que hacer? Pues te coge la mano... Y cuando sientes la suya... Sientes que es una mano... Que por el tacto... Probablemente tenga un montón de heridas... De cortes... Vamos... Que han tenido una vida delicada... Y te mueve la mano... Hacia el... Hombro... De la persona que está acostada... Y la otra mano... Te deja palpar... Para que sepas donde está la boca... Y... Cuando tocas lo que tiene en la boca... Notas que tiene como una especie de paño... O está sucio... O... Algo ahí está muy sucio... Huele bastante mal en esta zona... Quizás sea... Por la sangre o algo... Pero no... No es agradable... El olor... Y... Escuchas que... Que dicen... Eh... Jota... Vete a descansar por favor... Desencarga al muchacho... No me parece justo... Porque... Yo he venido aquí para ayudarle... Y esto ha sido también culpa mía... Es que... Teníamos que haber estado más atentos... Es que no sé cómo no me di cuenta... Maldito chucho... Y escuchas como... Se aleja un rincón... Esta te la debo llena... Y se... Se va y escuchas como... Se deja caer... En una silla... O quizás en el suelo... Y te dice... Bueno... Estás preparado... En este momento... Noto el... El olor a sangre... Y un poco como que... Me... Tiemblo un poco... Tengo como... Eso... Más recuerdos... Pero digo... Sí... 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 Preparado... Vale... Sientes también la respiración... La persona que está... Que está sujetando... Está... Está despierta... Y notas como se agita su respiración... Como si... Se esperase lo que le viene... Como si sintiese nervios... Y... No sé si intentarías mirar donde tiene la herida o algo... Porque te han centrado mucho en donde tienes que agarrar y demás... Pero si tú intentas ver algo más... Me lo dices... O ir... Y... Empiezas a escuchar como ella coge de la bolsa a algunas cosas... Otras se las tenía... Y dices... Bueno... Vamos allá... Hay que ver si se ha infectado... Y hay que desinfectar bien todo... Y sientes de pronto como él... Como la persona que está abajo... Se pone muy recta... Te sujeta con fuerza la mano como puede... Y hace... Y ves como... Como te va... Arañando un poco... Y se sujeta muy fuerte... Es probable que te empiece a hacer daño... No sé si aguantarías... O quitarías la mano... O algo... Pero daño te va a hacer... Trato de aguantar... La mano ahí... Pero se me va la... La mirada sin querer a... A ver qué es lo que es... La herida... Qué es lo que está haciendo... Vale... Pues... Pues tira de nuevo... A ver si consigues ver qué está haciendo... No... No te daría para... Ver... Dirías... Que por... Donde escuchas a la mujer... Sería... Más abajo... De... De la cintura... Por la postura... Incluso podrías pensar... Que es la parte baja del... Del brazo... No sabrías si el brazo... O la pierna... Pero... Te parece que es por esa zona... Donde está tratando algo... Y verías... Pues... Parte del rostro... De la persona a la que estás ayudando... Y eso es lo que... Lo que sabrías al final... La escuchas a ella decir... Bueno... Parece que... Que lo más duro ya... Ya ha pasado... Y... Te mira... Y te dice... Bueno... Creo que tienes... Algunos pequeños arañazos en la mano... ¿Quieres que te los trate? O... Da igual... No parecen muy graves... Simplemente... Fue por la presión... No... No... No hace falta... No... No parece... La... La persona que estás sujetando... Eh... Sentiste algo de humedad... No sabrías muy bien... Si fueron lágrimas... O si fue sudor... O qué... Pero... Notas que su respiración todavía está agitada... Y... Ella como que... Le ayuda un poco a incorporarse... A ti te guía un poco con la mano... Para que te puedas separar... Y dice... Bueno... No sé si te quieres quedar... Y escuchas un... De que abren una cerveza... A la parte buena... O prefieres irte ya y volver a casa... O a donde vengas, chico... La verdad es que no me suena tu cara... Creo que... Que voy a irme... Eh... Mejor... Eso está como... Bastante... Agitado por todo esto y... Claro... Y te da unos golpes... En el hombro... Y te dice... Bueno... Muchas gracias por la ayuda... Por el paquete... Y mira... Toma... Una propina... Y te da unas monedas más... Y... Dice... ¿Nos quieres dar tu nombre? Por si algún día queremos... Alguna ayuda o consultarte... O para saber a quién agradecerle... Sí... Sí... Soy... Nelson... Eh... Vivo... Vivo allí... Más... Más arriba... Pues un placer, Nelson... Y... La persona que estaba... Bueno... Es un hombre... Te acerca... Su mano... Y te da un pequeño apretón... No... Notas que intenta hacerlo con fuerza... Pero aún está débil... Y... No dice nada... Pero sí que te hace ese gesto... Como de agradecimiento... Y la otra tercera persona... Cuando te vas alejando... Escuchas unos ligeros ronquidos... Así que asumes... Que ya se ha ido a descansar... Literalmente de todo... Y nada... Te acercarías a la puerta... Y en cuanto sales... Escuchas como... La bloquean otra vez desde dentro... Como pueden... Miro como... Hacia atrás... Un momento... Como... Un poco como... Pensando... Que es lo que acaba de pasar... Eh... No me esperaba nada de esto... Y... Me voy... Paso... Medio rápido... A... Vuelta... Vale... Entiendo que vuelves directo... A casa... O pasas por la tienda... Eh... Si abierta... Que... Si... Probablemente la tienda... Quizás... No toda la tienda... Pero la zona en la que suele estar él... Para... Tener una mínima luz... Para echar las cuentas... Y ajustar y demás... Ahí sí que... Que verías luz... Eh... Entonces... Paso a la tienda... Y digo... Eh... Señor... Ah... Y ya has vuelto Nelson... Muchas gracias... ¿Ha ido todo bien? Si... Y les he tenido que ayudar con una cosa... Pero... Bien... Espero que... Nada peligroso... El pago... Muchas gracias... No... 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 Nada... Nada peligroso... Pero... No... No me lo esperaba... Ah... Bueno... Esperaba que simplemente les... Dejaras... El paquete y ya... Pero... Son... Es... Es una buena persona... A mí me ha ayudado mucho... Sé que... Puede dar un poco de mal rollo... Sobre todo si la ves... Bueno, supongo que no la habrás visto... Pero... Pero yo le debo la vida... No, pero... Una de las personas... La llamó Yena, creo... ¿Es su verdadero nombre? Bueno... Para quienes la conocemos... No le sabemos otro nombre... Ya... Claro... Claro... No sé... Eso es por su risa... Pero no sé si te ha cuadrado oírla... No, la verdad que no... No... No sé... No era la ocasión... No parece ser... Bueno, pues... Bueno, me alegro... Porque de esas risas... A veces da un poco de... De escalofríos... Pero... Bueno... Te lo agradezco... Y te da un... Abrazo... Suave... Notas que ya debe de llevar todo el día trabajando... Y está como muy cansado... Entonces... ¿Seguro que no quieres que te dé una parte? Eh... Ya... Me dieron un... Algo de propina... Ah... Por ayudarles... Eso es que les has gustado, chicos... Si algún día necesitas trabajo... No te recomiendo ese... Pero... Es una opción... Sí... Creo que... Creo que eso no es lo mío... Pero... Bueno... Sí... Gracias... Bueno... Muchas gracias a ti... Y... Y te acompaña la salida... Y cuando sales... Pues cierra con llave... Y ya sí que ves que... Se acerca al final... Apaga la luz y ya sale... Y él te estaría... Allí esperando... Un poco nervioso... Porque bueno... No llevas mucho aquí... Y... Prefieres saber que estás bien... Y... Cuando llegas... Pues te pregunta... ¿Todo bien? Sí... Me alegro, me alegro... Y me alegro... Que muy maja... Que te vayas... Ah... Me alegro todavía más... Que te vayas integrando aquí... Y... Mañana en clase... Seguro que... Que todo genial... Te vas a pasar por el instituto... A apuntarte... O ya vas a ir a alguna clase... Porque seguro que te dejan... O te puedes colar... Porque no se enteran de nada... ¿Eh? Eh... Sí... Iré ya mañana a clase... Sí... ¿Por qué no? Perfecto... Perfecto... Pues yo ya... Ya he avisado... De... De que irás... Y... En algún momento... Claro... Les he dado un poco tus datos... Y así... Para que... Fuera más ágil... Eh... Cuando quisieses entrar... Porque yo sabía que ibas a querer... Y te sujeta las manos... Vas a estar muy bien aquí... Ya verás... Sí... Gracias tío... No... 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 No sabía a... A... Dónde ir... Y... Me has ayudado mucho... Aquí vas a estar bien... Cualquier cosa que necesites... Me... Me lo dices... Y... Y nos encargamos de todo... ¿Vale? Vale... Y... Como que no acabo de... Le... Algo del todo... Como que... Un poco reullo... Lo miraba... Bueno... Él te... Te invita un poco... A la cena... Si no habíais cenado todavía... Y... Y... Si le quieres comentar algo... Pues él encantado... Y si quieres que sea silencio... Él lo respeta... Que fui allí... O sea... Él me preguntará... Le digo que fui allí... Que... Las cosas... Y ya está... Y un poco como que me escondo con la... Con la manga a los arañazos del brazo... Vale... Pues te irías a dormir... Antes de eso... Antes de irme a dormir... Quiero... Dejar el dinero que me dieron de... Que me dio de propina... Pues dejarlo en... En algún sitio donde mi tío... Deje dinero... En la casa... Yo que sé... En un bote o algo... Vale... Pues sí... Lo encontraría sin problema... ¿Qué planes tenías? Cuéntame y sorpréndeme... Pues... A ver... Mi plan era... Bueno... Aterrizar con todo... El saco de arepas que llevo... Y la mochila con... Cosas que llevo... En algún momento en la barraca de... Donde están los peredos... Pero antes... De que sea... Porque... ¿Qué hora es? Ya... Es súper... Un poco tarde... Sí... No sabría exactamente la hora... Pero... Ocho... Nueve... Tampoco es tan tarde... Eh... Pues... Si hay alguna cabina... Que... No muy lejos... Me voy a desviar a... A la cabina de teléfonos... Eh... Para... Llamar... A Anais... Vale... Pues... Llamas a Anais... ¿Quién es? ¿Habéis averiguado algo? Eh... Hola... Soy Angie... Ah... Angie... Angie... Sí... Que... Si hemos averiguado algo de... De... ¿Qué? No... ¿Qué tal está Guille? Ah... Bien, bien... Ya está... En casa... Y... Bueno... Pues... Está recuperando... Tiene el brazo vendado... Y eso... Pero... Pero bueno... Muy bien... Vamos... Ni punto de comparación con cómo estaba... Ahora... Dentro de un rato voy para allá... Así que... Me quedaré con él... A ver que sé... Que está bien cuidado... ¿Y cuándo pensabais decírmelo? Porque me habéis dejado con la muerta... Literalmente... Y os habéis olvidado de mí... Bueno... Es que... Lo de la muerta... Eh... Fue un poco complicado... Resulta que... Que yo sí que la conocía... ¿Sabes? Eh... Era... La hermana de... Mi ex... ¿Quieres que quedemos para hablar? Eh... Bueno... Si quieres... De todas maneras... Mañanas... Nos vemos seguro... ¿No? Para lo de... Eh... Ensayar... ¿Y tú vas a tener cuerpo para ensayar? Sí... 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 Bueno... Era... La hermana de... De mi ex... Pero tampoco... Tampoco tenía tanto... Contacto con ella y... Y... Y hacía bastante que... No la veía... De hecho... No sabía ni que... Que había sido de ella... Así que... A ver... No es agradable... Pero tampoco me va... A hundir... Siento mucho no haber dado señales de vida antes... Ya... La verdad es que estuvo bastante mal... Mmm... Oye... Por cierto... Que... Que... Estuve antes en el restaurante de mi tía Conchita... Y vi a este chico tan majo, Alex... ¿Te acuerdas de él? Este chico que... Que a veces está... Por... Por la disco neón... Así morenito... Muy simpático... Sí... Sé quién es Alex... Pero bueno... ¿Qué le pasa? No... Nada... Que me dio recuerdos para ti... La verdad es que es un chaval súper agradable... Ya... Pues... Gracias... Sí... No sé... La verdad es que está como... Eh... Muy interesado en la música y tal... Así que... Muy... Muy majo... Me cae muy bien... Ya bueno... Pero eso te da igual, ¿no? A ti te interesa más el baile... Bueno, sí... Pero todo lo que tenga que ver con... ¿Has estado pensando nuevos pasos o así? Porque me he fijado como me ves las caderas y creo que si giras un poquito más hacia la derecha en el tercer paso puede quedar genial. Tenemos que practicarlo... Yo te puedo guiar un poco... Ah... Bueno, sí, sí... Suena bien, suena bien... Eh... Pues nada... Estoy deseando que mañana me enseñes esos trucos de... De baile... Así que te has estado fijando en cómo bailaba... Bueno, bueno... Bueno, claro... Como en todo el mundo... Además, vamos a ser compañeras, ¿no? Sí, sí, sí... Tenemos que ensayar más lo único... Es todo por conseguir la plata... Que si no... Bueno, la plata... Eh... La fama... Pasarlo bien... Entre medias... Claro... Y a mí me interesa bastante ganar... Así que me voy a fijar en todo lo que haga falta de cómo te mueves para que consigamos... Ganar eso... Sí, señora... Eh... Pues... Muy bien... Eh... Mañana entonces nos vemos a alguna hora en concreto o...? Bueno, cuanto antes lleguéis mejor, claro... No sé... ¿Podéis a las 7 como la otra vez? Sí, vale... Si podéis, si no, bueno, pues más tarde... Sí, eh... Yo creo que no habrá problema... Eh... Bueno, es... A ver, tengo un poco de jaleo en casa... Pero... Pero yo creo que... Que sí que... Que podré salir para esa hora... Vale, pues me voy a marchar que ya es muy tarde... Y tendrás que hacer tus cosas y si no te quiero entretener... Eh... Nos vemos mañana entonces... Claro, sí, sí... Yo además estoy muy ocupada... Así que... Perfecto... Bueno, pues nada... Un beso... Nos vemos, practica... Sí... Chao... Chao... Pues mira a ver si la cabina me devuelve alguna monedilla... Nos ha atascado... Y... Vale... Y nada, cojo de nuevo la comida y la mochila... Y tiro para la... Para la barraca... Vale... Pues allí llegas a la barraca sin mucho problema... Hola chicos... ¿Hay alguien por aquí? ¡Ey! No son aliteados... ¡Y esa bolsa! ¡Angie! Y empiezan a rodearte... Hola, hola... Hola, Pablito... Romeo... ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pero dejadme a mí primero que estoy malito... A ver... ¿Tú cómo estás? Bien... Sigue diciendo Tiago que voy a tener un brazo de plástico... Pero... Pero yo ya sé que Cristian me va a hacer uno... Súper reforzado... Y voy a ser el más fuerte de la banda... Claro que sí... Sí, además... A mi hermano se le da muy bien... El tuning... Y seguro que te lo... Pone con una pintura metalizada... Súper chula... ¿Tú has visto los TVOs de Iron Man? Pues así... ¡Guau! Es que esto es porque... Me caí por ser el más rápido... Pero es que a veces hay accidentes... Y ahora voy a estar mejorado... Claro que sí... Oye... ¿No habéis visto...? ¿Qué huele? Huele a... Huele a arepas... Sí... Y ves a Romeo... Con media cabeza ahí asomada en la bolsa... ¿Tenéis hambre? Sí, siempre tenemos hambre... Porque tenemos que crecer sanos y fuertes... Y además Tiago dice que tenemos que comer todo lo que podamos... Porque no sabemos cuándo vamos a volver a comer... Venga pues... ¿Habéis merendado? ¿Queréis que cenemos ya? Aunque sea pronto... Sí, a Tiago no le importa si no le quedan... ¡Qué guay! Angie se va a quedar a dormir... ¡Se duerme a mi lado! ¡No al mío! Angie es más amiga mía que tuya... Y se empiezan a pelear... Bueno, yo me duermo al lado del que dé menos patadas... Y todos miran de pronto... Como si no hubieran pensado a Ander... ¡Pues duermo con Ander! Tú eres el más tranquilo, ¿verdad corazón? Y asiente con la cabeza... Sin hacer ni un sonido... Pues venga, vamos a preparar la cena... A ver, ayúdame... ¿Pero nos podemos ir comiendo mientras? Un poquito de paciencia... Hay que sentarse... Como las personas... No como las bestias... Y ves que se sientan de repente... Súper despacito... Y ahora podemos comer... Ahora ya sí... ¡Bien! Ya se vuelven como bestias otra vez... Y Angie, cuéntanos... ¿Qué tal todo? ¿A dónde se han ido Ali y Tiago? Nos han abandonado... Yo creo que deberías venir más a menudo... Con bolsas de arepas... Para asegurarte de que podemos sobrevivir... ¿Cómo lo van a abandonar? No, tenían que hacer unos recados... Y los he visto yo por la calle... En cuanto puedan volverán... Para acá... Y ves que Guille se levanta... Y se va a la habitación... Y escuchas como... Un sonido de un golpe... ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Y me levanto corriendo para ver que... Guille, ¿estás bien? ¿Entras en la habitación o preguntas desde fuera? Pregunto desde fuera... Si no me responde... Abriré la puerta... ¡Ay! Pues entro... Y cuando entras... Guille sonríe y cierra la puerta... ¿Estás bien? Sí... Estoy aprendiendo de Tiago... Te he hecho una treta... Ya veo... Una treta... Pero eso es una trampa... Eso no está bien... Sí que está... Porque te quiero preguntar una cosa... Y no quiero que el resto la oiga... Vale... ¿Qué me quieres preguntar? ¿Tú piensas... Que Tiago está enamorado de Ale... O de la médica... Y si es de la médica... Que la médica puede ser mi mamá... O sea... No es mi mamá de verdad... Pero cuidarme como si fuera mi mamá... A mí me gustaría... Podría ser... No lo sé... La verdad es que no sé si... Si... Le gusta... Si se gustan o no... No me han dicho nada... ¿Tú crees que sí? Yo quiero tener una mamá... Pero que no sea mala... Tú eres muy joven para ser mi mamá... Pero la médica a lo mejor podría ser mi mamá... Bueno... A lo mejor... Sí... ¿Por qué no ayudas a Tiago que sea novio de la médica? Ah... Vale... Yo intento ayudarle... Lo que pasa es que no sé si vamos a volver... A ver a la médica de nuevo... Pero yo lo puedo intentar... Sí... La médica viene de vez en cuando aquí... A revisarme... Bueno... Solo ha venido una vez... Pero dijo que iba a venir más... Ah... ¿Y sabes cuándo va a venir? No... Será sorpresa... Pero... A lo mejor... Después... Sabemos cuándo viene... A lo mejor... Bueno... Pues estaré pendiente... Gracias Angie... No vas a ser mi mamá... Pero puedes ser una tía muy maja... Creo que también soy muy joven para ser tu tía... Pero no pasa nada... No pareces tan joven... ¿Cómo que no? Y le doy así en el hombro... Pero... No soy mayor como Tiago... Tiago es mayor que yo... Soy muy joven... Pero soy mayor que tú... Vale... Pero tenemos que volver pronto... Nos vamos a quedar sin arepas... Bueno... Espero que no... Traje... Arsenal... Vamos... Vamos para allá... Y la próxima vez que tengas una treta... No hace falta que... Desgolpes ni armes este teatro... Me lo dices... Pero si vienes más rápido... Sí... Bueno... Pero me pegó un susto... Pero ha sido divertido... Reconócelo... Pensaba que te había pasado algo... ¿Qué me va a pasar si yo soy súper fuerte? Y más lo voy a ser... Y se queda mirando para el brazo... Ya, ya... Pero es que todavía no tienes el refuerzo del brazo... Entonces tienes que tener cuidado... Tienes que meterle prisa a Cristian... Y si me lo hace gratis... Mejor... Porque en realidad es un intercambio... Porque luego yo seré tan poderoso... Que podré levantar los coches con una mano... Y podré ayudarle mejor... Claro... Tienes todo súper pensado... Sí... Muy bien, muy bien... Es que soy muy listo... Eso no lo he sacado de Tiago... Bueno... ¿Qué? Bueno, Tiago también es muy listo, ¿no? Pero otro tipo de listo... Ya... De los de ligar con chicas mayores... Mucho sabes tú de ligar... Es que Tiago está todo el rato como ligando... Ajá... Bueno, bueno... Sí, pero dijo que tú no ligas... Que tú fluyes... ¿Qué es eso? Es... Es como ligar... Pero... Pero con más gente... ¿Ligas con mucha gente a la vez? ¿Eso es más eficaz? Más o menos, sí... Qué bien... Y cuando os vais acercando... Notas como algo extraño... Como una... Sensación rara... Al volver... Como es un silencio de repente... Cuando te acercas... Ajá... Y luego vuelven... Como... Ah, sí... Y las arepas están muy ricas... Y mi favorita es esta... Mmm... Les miro con cara de sospecha... A ver si localizo qué es lo que ha pasado... ¿Qué tirarías con cara de sospecha? Sexto sentido... Te voy a quitar eso... Lo usas para todo... Ajá... Sí... ¿Tienes la sensación... O te has dado cuenta... De que lo que estaban mirando muy atentamente... Era tu mochila... Probablemente hablando de ella o algo... O... Quién sabe... Y cuando has venido... Pues han dejado de hablar de eso... O de mirarla al menos... Y han vuelto a su conversación habitual... Ah... Bueno... Hago como que no me he dado cuenta... Y... Y empiezo a hablar con ellos... Bueno... ¿Y cuáles son las... ¿Qué os gusta más el relleno de las arepas? A ver... Bueno... Y empiezas una discusión... Que casi provoca sangre ahí... Y empiezan a... A debatir... Sobre cuál es la arepa más rica... Algunos piques... Mientras... Mientras que están con esa discusión... Voy a mirar... Echar un vistazo rápido... A ver si está cerrada... A la mochila... Sí... La mochila... Aparentemente está intacta... Vale... Pues... Pues nada... Cuando vea que van terminando de... Matarse y de... Tenar... Voy a ir recogiendo los platos... Pidiéndoles que me ayuden... Para dejarlo un poco limpio... Vale... ¿Vas a esperar a que vuelvan a Litiago? ¿O te vas a ir a dormir? Me voy a ir a dormir... O sea... Supongo que... Intentaré aguantar despierta... A ver si llegan... Pero sí que... Me voy a ir a... A la cama... Mientras... Vale... No sé... Seguramente lleve también en la... Mochila algún... Eh... Wallman o algo así... Para escuchar música... Mientras tanto... Vale... Vale... Pues teníais un objetivo claro, ¿no? Sí... Pues nada... Ir a una zona bonita... Contadme cómo es ese viaje... Al mundo de las maravillas... Eh... Vamos a ir a la zona... Ajá... Y ahí voy a preguntar... Vale... Pues... Te encuentras a... Varias personas... Tiradas por el suelo... Con la mirada a Ida... Y a otras que están un poco más alejadas... Haciéndose como bolita... En algunos restos de... De ropa... Mantas viejas... Intentando dormir... Y hay algunos... Que tienen... Yo me agarré a ti... También... Hay algunos que tienen... Como un... Vidón... Un poco de fuego... Y están todos alrededor... Como cocinando algo... Me voy a acercar a la zona del fuego... Dejando que me vean acercarme... Cuando... Te acercas... Intentando lucir lo menos amenazador posible... Dan un paso atrás para verte mejor... Y te hacen un gesto... Ok... 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 Tengo un poco de plata para quien me pueda decir algo de Carla... ¿Ves que se miran entre ellos? ¿Carla? Le voy a describir a Carla... ¿Y no le vas a decir su apellido? Peña... Dudo que se hablen por su apellido... Por si acaso... Por si acaso... Le voy a dar una descripción física... De como recuerdo... La última vez que vi a mi madre... ¿Tienes alguna tirada como de perspicacia? Ya lo hemos preguntado otras veces... No... Tengo lengua afilada... Porque tengo agilidad... Tengo agilidad... Tengo agilidad... Bueno, pero también puede tirar a Laia... Perspicacia... Tienes algo de... ¿Tienes algo de cognición? Tengo cuatro... Pero nada que puedo usar... Únicamente... Porque solo puedo usar interacción y lengua afilada... Pero lengua afilada es de hablar... No de escuchar... Y aunque este puedo tirar... Para tener labia... Es que ahora mismo... Todos acaban de poner cara de circunstancia... ¿Puedes sacarme... La moneda? Me parece muy poco ahora mismo... Diles que estuvo en la cárcel... ¿Cuántos años tendría? Más o menos... Creo que saben de quién lo hablo... No es así... Te miran... Y... Hay una mujer... Que mira muy fijamente... Esa moneda... Y que sea verdad... Es urgente... Carla no se mueve por aquí... Y ves que mira mucho a la moneda... A ver si se la das de verdad o no... O si solo es... Jugar con ella... La saca un poco más... Pero sigue llevándole la mano... ¿Y por dónde se mueve Carla ahora? ¿Carla? Por la cárcel... En la cárcel no está porque llamado y no consta... Ya... Ya... Bueno... Ah... ¿Y quién tiene más plata que tú? Y te mira... La mano... Pero... Si compartes esa conmigo... Podemos llevarlas bien... Doblo... Doblo en plan... Doblo la moneda y ahora... Hay gente... Ya tiene dos monedas... Que ha pagado más... Y no hablo de plata... Para que Carla... Desaparezca... A ver que tú y yo nos entendamos... Y no para de mirar la moneda... Le voy a tirar la... Le voy a tirar una de las monedas... Entonces haga una... Y voy a quedarla a otra... Es obvio que sabes algo más... Yo estuve en la cárcel... Es casi Navidad... Y me vas a traer un regalo para Navidad... Porque necesito plata para mi dosis... Ahora mismo no pudo lado conmigo... Si nos traes lo que queremos meternos... Es posible que nos animemos a hablar más... A veces la especia... Es mejor que la plata... Volvamos un poco atrás... ¿Os han dado especias... A cambio de ayudar a que Carla desaparezca? ¿O no tienes nada que ver? Simplemente lo sabes porque... Pues sí... No... Aquí simplemente había una chiquilla... Y creo que alguien más... Que se encargaba de seguir a... A sus hijos... ¿Y por qué? No sé... No hacemos preguntas... Simplemente cobramos... Y ahí ni siquiera era mi encargo... Así que ni idea... Simplemente que como... La chica estaba un poco mal... A veces preguntaba si... Si les habían visto y demás... Y ves que de repente... Se... Como que te mira... Y abre un poco los ojos... Como si hubiera metido la pata o algo... Pero ya es tarde para eso... Quiero usar intimidación... Pero no sé cómo rolear esto... Pues mientras tú decides si quieres tirar intimidación... ¿Ves cómo... Ella... Cuando se quedó así como en shock... A la vez... Acercó un poco la mano a ti... Como... Para ir a acariciarte el mentón... Como... Para verte más de cerca... Entre el fuego... ¿La apartas? Manotazo a la mano... Oye... Y va a decir... No sé quién te crees que eres... Y no sé quién te crees que soy... Es que te pareces... Pero la verdad tengo bastante... ¿Te pareces a ella, no? ¿A quién? Sí... ¿Por qué sé, no? ¿Eres su hijo? ¿Eres el perrito? Ajá... ¿Y tú eres la persona que está interfiriendo entre que yo sepa la verdad? No hay mucho que saber de ella... Es... Una presa... Con los mismos gustos que yo, eh... Eso sí... Le gusta... La de calidad... La buena... Espera... Tira hacia atrás... Tira hacia atrás... Que se está cortando... Y necesito escuchar toda la conversación... Y lo estoy pasando fatal... No me voy a acordar de lo que he dicho... Ha dicho... Presa... Presa... Te ha dicho... Que ella... La conocí... En la cárcel... Era... Una presa... Como el resto... Pero una presa con buen gusto... Me gusta... La droga de caridad... La buena... ¿Eh? Ahí lo compartimos... Pero por lo demás... Allí... Bueno... La verdad es que ella entendía bastante de drogas... Debo decir... Pero le vas a dar un pintado a esta señora... Va a levantar... Va a levantar... Va a levantar el puño... Tranquilo... Tiago... Y ves que ella... Se agacha un poco... Como... Intentando esquivarlo... En el caso de que le fueras a dar... Y el resto... Dan como un paso atrás... Y uno alante... Como no saliendo muy bien... Si ayudarla... O no ayudarla... Y le va a gritar... Y le va a gritar... Y le va a gritar... No os metáis... Y se va a volver a encarar a ella... Asumo que Ale lo va a coger... En algún punto... Sí... A ver... Está agarrada a ti... Porque no quiere enfrentarse a esta gente... Así... No se saca información... Y se agacha más... He estado en batallitas de mi madre... En la cárcel... Quiero saber... Dónde está... Tu madre está en la cárcel... Cuando consigue salir... Vuelve a entrar... No sabe estar en otro sitio... No quiere estar en otro sitio... Sí... Eso yo lo sé... ¿Pero qué nombre usa? A ver si ha cambiado de nombre... Bueno... Yo siempre la he llamado Carla... La verdad... No... Sé... Cómo... Conseguir hacer memoria... Y antes has dicho que... Están intentando hacerla desaparecer... ¿Cómo no sabes que... Ya ha desaparecido? Bueno... Es que... Depende de quién la quiera hacer desaparecer... ¿Cómo? Yo creo que sigue allí... Porque si tenía a... Esta chiquilla trabajando para ella... Desde luego la chiquilla... No iba a la cárcel a verla... Otra persona tenía que encargarse de eso... Y... Si la chiquilla seguía buscando información... Y consiguiendo plata... Es que esa otra persona... Sí que conseguía... Quizás había más intermediarios... Pero de algún modo... Se llegaba a Carla... Es que esa persona... Está muerta... No vamos a preguntarle... Con quién... Qué pena... Si alguien pudiera investigar... Como Kevin... Tengo muy claro... Lo que me está ofreciendo... Como ciego... Está así... A mirar a Ale... En plan... Ayuda moral... Ayuda moral... A ver... En plan... Nos está pidiendo... Que consiguemos droga para ella... A cambio de... Pero no sé... Si es algo en lo que me quiero meter... Pero a lo mejor... Le vale con que le demos el dinero... Y ella... Podrá conseguir la droga... ¿Qué dinero quieres que le demos? ¿El del alquiler... O el de Guille? Ya... No es el mejor de los momentos... La verdad... Literalmente... He salido de casa... Con dos monedas y ácido... Pero la droga... Tampoco... Va a ser gratis... Vale... Llevo bastante... Siempre podemos ir a la cárcel... A preguntar... Pero... No creo que sea... El video... Si... Esta mujer... Dice que está en la cárcel... Podríamos intentar... Sobornar a alguien... Del... Yo que sé... Del personal de cocina... O de limpieza... O algo así... Alguien que no... Tenga muchos recursos... Eso lo decís delante... Sí, pues le hemos dado la espalda... Y estamos susurrando... No estamos hablando... Vale, vale... Sabe lo que más me jode... Que tiene la información... Porque está hablando de forma que sabe lo que tiene... Está enseñándose la puntita... Pero... Lo que me preocupa es... Lo que me preocupa es... Tengo aquí que no me cuadra... Miramos por encima del hombro... Un momento... Con mirada sospechosa... Y volvemos a seguir... Hablando... Y ella está limpiando las piedras... Eran de chocolate... Eran de chocolate... Puedo intentarlo... Mientras tenga un buen pago... Tengo mucho tiempo libre... ¿Vieron nombres? De la gente que está intentando hacer que desapareca... Claro... Pero... Eso parece difícil de conseguir... No sé si son personas arriba... ¿Y si fuera ella quien se quisiera hacer desaparecer? ¿O alguien desde abajo? ¿Tiene enemigos? No sé si he dicho algo... Solo he movido los labios... Solo he movido los labios para mí... He dicho... Tú que crees... Con cara de mucha frustración... Lo que pasa es que creo que cuando susurro... No me coge el... Tengo que gritar... Pues... ¿Tú que crees? Tranquilo... Pues... Te mira... No lo sé... Cualquiera tiene enemigos... El caso es que tenga enemigos... Que sean capaces de hacer algo... Supongo que... Cualquiera tenemos enemigos... El caso es tener enemigos... Que puedan llegar a ella... O que tengan plata o tiempo... Para intentar hacer algo... ¿No tienes ninguna línea... Una pista para que pueda tirar de ahí? El robo de... El robo de... La clínica... ¿Ha sido ella? ¿Su rival? Ya tiene algo que ver... Creo... Robaron entre otras cosas... Informes médicos míos y de... Mi hermano... Entiendo... Justo después de que estuviéramos... ¿Y de qué pago estamos hablando? ¿Qué pide? Depende de cuánto me puedas dar... Pues más tiempo le dedicaré... Poco... Si no tienes plata... Acabo de unir... Uno más uno... Y sé quién vende... Porque lo hemos visto... Jorge vende... ¿Se llamaba Jorge? No lo sé... Pero esa persona la vende... Vale... Está bien... ¿Cuál es tu preferencia? Entiendo que habrá varias opciones... En el mercado... Y no quiero coger algo que no te guste... Me encanta lo que le gustaba a tu madre... Si es tu madre lo recordarás... No sé qué mierda... No sé qué mierda se metía mi madre... Bueno... Puedes enseñarme cosas nuevas... No sé... Sorpréndeme... Pero que sea de calidad... Te voy a coger lo más barato... Tú verás cómo tratas de tu informante... No sé... Te voy a venir en casa... Eso no lo ha dicho... Pero lo ha pensado... Yo sé que el informante... Bueno, está causando mucho conflicto emocional... Esta persona... Así que esa persona no la quiero aceptar... Me da igual... Me quedas en la información... Vale, vale... Vamos a pillar droga... La cosa que más me gusta en el mundo... Vives por aquí, ¿no? Fluyes por aquí... ¿Cómo que fluye por ahí? Se te queda mirando... Está aquí... Que no se va a ningún lado... Y ella te dice... Ah, le estás hablando a la señora... Sí... Es fácil encontrarme... Sí, sí... Pero bueno... ¿Puedes preguntar por Leo? De verdad que no explota el nombre... Leo, la señora de las drogas... Y veis que se acercan más... Y os dicen... Y os dicen... Bueno... Creo que alguien sí que me ha traído especias... Si me disculpáis... Y... Se alejan... Vamos... De vosotros... ¿Os vais? Vamos a estar cerca de adultos irresponsables... Consumiendo drogas... Vale... ¿Volvéis a la barraca? Sí... Aunque por el camino... Le comento a Tiago... Por el camino vamos a tener charla... Porque se viene... ¿Crees que sería factible... Infiltrarnos en la cárcel... Como voluntarios? Hay voluntarios... La gente que vive ahí... Siempre obligada... Bueno... Pero ahora voluntarios... Para dar clases... O algo así... Podemos dar clases de música... ¿Un programa para reinserción? Sí... Esa sí la puedes encontrar... Sin tener que comprar droga... Mmm... Pues es una buena idea... Y es de comiéndose una mandarina... Que saca del... Es que tengo hambre... Mmm... Oye... Perdón... Por lo de antes... El... Semi puñetazo... Un tema delicado... Para ti... Sí... Pero... Había mucha gente... Si nos metemos en una pelea... No creo que estén... Un poco acostumbrados... A que entre ellos se zurren... De vez en cuando... Esto es como la jungla... Como la cárcel... Pero no sé... Da un poco de pena al lugar... ¿Por qué las señoras... Se empeñan en tocarme la cara... Cuando me conocen? Es que no lo entiendo... Me ha pasado como tres veces ya... Esta semana... Debes parecer a un famoso... Hay uno en la TV... A la veces... A la veces... Mi padre... El rey de no sé... El rey de no sé dónde... Tú ríete... Pero ya verás que es verdad... ¿Te imaginas? Un palado... Sin compartir habitación... A la barraca... Empecé a recordar... Que Angie fue allí... Con un montón de arepas... Y ahora que Diego... Decía que tenía hambre... No sé si estimaréis... Si quedarán arepas... A ver... Nos llevábamos del camino... Para el otro lado... Nos llevábamos... Cada uno... Y ya... La magnitud... La magnitud del desastre... Vale... Pues... Os acercáis... A... A la barraca... Y... Cuando os acercáis... Está bastante silenciosa... Pues cuando entráis... Lo único que escucháis... Es un sonido... Del agua correr... Como si alguien estuviera... Lavando la luz... Uy... Están haciendo las tareas... Increíble... Si nos quedamos fuera... Un poquito más... Terminen de limpiar... Y encontramos... Pues... No me parece una mala idea... La verdad... Una vez al año... No hace daño... Nos sentamos ahí al porche... Nos sentamos ahí al porche... Que sea... Comernos un chupa chup... Pues eso sí que tenías plata... Y luego... Y luego vamos a entrar... Bueno pues dejáis... Cuando deja de sonar el tipo... Cuando al final Angie termina... El chupa chupo es canon... Que lo he cogido de la clínica... El chupa chupo es canon... Que los cojo en la clínica... Cuando voy... Es de esos que cojo un puñado... Del mostrador... El chupa chupo... Pues cuando asomastéis... Veríais simplemente... Unos... Restos de arepas... Y... Finalmente en algún momento... Angie acabará de lavar la loza... Me dejo el trapo... Colgando... Y... Voy tratando de no hacer mucho ruido... Porque los pequeños... Ya... Deberían estar durmiendo... O por lo menos... Eso decían... Que iban a hacer... Y... Me voy... Hacia la habitación de... Ander... Que es donde... Bueno... Habitación... No hay habitación... Bueno... Aquí hay un detalle... Que se ha perdido... En los teen translation... La barraca es básicamente... Dos estan... Bueno... Tres estancias... Un salón grande... Donde dormimos todos... Y hacemos vida... Y la cocina y todo... Un baño chiquitísimo... Y una habitación... Que nos rotamos... Pues al lado... Al mes... Pues me voy a echar... Al lado de Ander... Que... Que me han dicho todo el mundo... Que es el que menos se mueve... Y donde voy a dormir más tranquila... De hecho... Cuando pasas entre los niños perdidos... Ves que el pie de Pablillo... Está probablemente en la cara de Romeo... Molestando a gusto... Bueno... Que se apañen ellos... Y nada... Angie se va... A dormir... Y vosotros os quedáis a dormir... Fuera... Por listos... No... Cuando está acabando de limpiar... Lo típico... Que entras como dos minutos antes... Para llegar al fregón... En plan... Déjame que te ayudo... Y a... Irnos a dormir los tres... Supongo... Vale... ¿Cómo se han portado estos? Bien... Bien... Eh... Estaban... Muy contentos... Con la tripa llena... Así que... No han puesto muchas... No habrán dado mucha guerra... ¿No? No, no, no... ¿Y cuántas veces he hablado Guille de mis novias? Por saber... Porque realmente está monotemático... Sí... Algo se ha hablado... Sí... 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 Lo juro que le voy a acabar poniendo yo un brazo de plástico... Nada... Me ha estado... Bueno... Insistiendo mucho en... Qué rollito llevas con la doctora... Qué... Qué bueno... Cuando venga a visitar... Le cae bien... Yo creo que cuando lo medio atropellaron... Cuando se cayó... Se dio la cabeza... Y cuando despertó... Fue lo primero que vio... Y yo creo que es como un pensamiento recurrente... Que se le ha quedado de forma crónica... ¿Pero tú tienes pareja, Tiago? ¿En qué manera que he llevado? No... ¿Y tú? Yo... Muchas... Muchas... Pero eso no son parejas... Eso son otras movidas... Sí... Eso es... ¿Y tienes otras movidas? Claro... Todo el mundo tiene sus movidas, ¿no? En plan, soy un amigo para ciertas cosas... Pero no para otras... Miro a Ale... Para ver si... Suelta prenda a ella... O si ella es movida... Bueno, bueno... Y luego se suma a la interrogatoria... Súper aleatorio, además... ¿Pero por qué me miran? ¿Qué me miráis? Que si tienen movidas con gente... Sí... Pero si no hay tiempo... Hay que dedicarse a la música... Ah, por cierto... Que mañana a las 7-8... Enseñamos con... Con Anais, ¿vale? ¿Has conseguido llamarla? Sí, 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 sí... ¿Y qué tal es llamado? ¿Todo bien? Pues... Me ha echado un poco... De bronca... Porque... La habíamos dejado... Literalmente con la muerta... Pero bueno... Bien... Me alegro tanto... De que has hecho tú esa llamada... Y no yo... En plan... Te merecen las arepas que te hayas tenado... También lo digo... He intentado venderle un poco... Lo de que que majo a Alex... Y... En fin... Ha sido como... Sí... No... Ok... Te dije, ¿no? Que habían estado... Que habían estado... Que habían estado... Sí... Algo me sonaba... Pero... No debía acabar bien la cosa... Porque... En fin... Que... Aparentemente... Simplemente... Se desinteresó... Pero parece que es algo que hace... ¿Quién? Anais... Ah... Desde luego... Me cuadra más eso... Porque... Alex está como... Muy interesado... Pobrecillo... Sí... Y no solo eso... Sino que hemos descubierto... Recientemente... Que su padre es mi jefe... En la gasolinera... Y que está muy interesado... En que... Los juntemos otra vez... ¿Por qué? ¿Qué más le da? No sé... Pensaba que es un buen partido... Yo creo que es... Es la crisis de los 50... No lo sé... Pero mi trabajo... No sé... No creo que... Espero que no dependa de ello... Mi trabajo... Pero... Sonaba que... Que decir... Es... Que... 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 Nada que desmerecer... Pero... En fin... Pues... A lo mejor está muy deprimido... Quien soy yo... Para interponerme... En los caminos del amor... Entonces... ¿Tú vas a hacer de Celestino con ellos? ¿Yo? No sé... Hombre... Anaís no me puede ver... Si me veo una milla... Y se le frunce el ceño... Como no le diga... Oye... Este pavo apesta... Pues a lo mejor entonces... Le gusta solo para llevarme la contraria... Pero yo estoy seguro... Que está pasando la mención... Bueno... Es que tiene una forma de ser así... Peculiar... Ya mejor... Oye... ¿Qué tal? ¿Qué tal en tu viaje? Que no nos has contado nada... Ah... Es verdad... ¿Qué tal por Pijolatio? Bueno... Supongo que mejor que vosotros... O no... O... Que vosotros esta noche... Sí... Que tenéis que contar también... Eh... Pues la verdad es que no tuve mucha suerte... Porque... Me abrió... Una... Vieja... Que no me dejó pasar... Y... Y fue un aborto... Me cerró la puerta en las narices... Y además yo creo que me conocía... Pero no... No sé... Como que se hizo ahí la tonta... Me llamó pobre... Que bueno... Es verdad... Pero... Y... Nada... Que no me dejó ver a la señora de la casa... Pero fuiste a la casa de... ¿De la chica? Sí... De la cartera... Sí... A lo mejor es porque te pareces a... Tu madre... No, no... Si le dije directamente que era mi madre... Pero... Es la foto en plan... A lo mejor es la persona que se interpuso entre tu madre y esta señora... No sé... El caso es que yo creo que tengo que volver cuando no esté esta mujer... Pero... Que está lejos... Habrá que visitar el poblado... Sí... No nos dejáis dormir... Pero primero tenemos que hablar de... Shh... Callaos... Viejos... Bueno... Y vosotros... No sé quién es... Pero se lleva... Se lleva la zapatilla... Que le culo... Todo bien... Vuestra... Excursión... Eh... Aprovechando que Guille es el único que no está aquí... Que puedo como medio susurrar al respecto... Eh... No recuerdo si te contamos antes de irnos sobre la llamada a la cárcel... ¿Qué? No... ¿Qué? No... Ibais al barrio de los yonkis... Y me invitasteis a ir con vosotros... Bueno... La verdad es que no me apetecía mucho... Me lo vendiste fatal... A ver... Vamos a remontarnos... ¿Tú recuerdas lo de la clínica? Te he llegado a contar con la clínica... En algún punto... Sí... Entonces... No sé por qué... Se nos metió en la cabeza... Que ni madre... Que tendría que ver algo con nosotros... Porque además... Cuando la muerta... Encontramos la lista de donde estaban siguiéndonos a Miyagiye... Y nos estaban controlando... Entonces decimos... Vale... Vamos a buscarla... Y a decirle... ¿Qué coño es mi padre? O... Déjanos en paz... No sé lo que se diga en esos casos... Sí... Pero Ale tuvo la brillante idea llamar antes a la... No... Fui yo... Fue Ale... Fue Ale... Fue Ale... Fue Ale... Pues... Pensamos en llamar primero a la cárcel... Porque mi madre... Es famosa por dos cosas... Las drogas y la cárcel... Entonces... Si no están una... Están otra... Eh... Sí... Bueno... Eh... Y la movida está aquí llamamos... En la cárcel... Para preguntar si estaba... Dentro... ¿Pero tu madre mete droga o...? Y nos dijeron... No... Mi madre se la mete... Mi madre... Es... Es más de... Pa' dentro... Y... Básicamente... En la cárcel nos dijeron... Que mi madre había muerto... Hace muchísimos años... En la cárcel... Y que había tenido un hijo... Efectivamente... Que se llamaba Tiago... Porque también había muerto muy pequeño... Y resulta que Tiago soy yo... Pero... No lo sabemos... Sabemos que hay alguien que intenta... Como... Hacerla desaparecer... Es un hijo... Pero... No sabemos quién es... Y así que... En vista de que... No existe mi madre tampoco... Según el sistema penitenciario... Decidimos ir... A los barrios... A ver... Aparentemente... Mi madre no frecuenta esas zonas... Pero... Encontramos una persona muy mal educada... Muy grosera... Y muy drogadicta... Dispuesta a darnos información... A cambio de que... Le consigue... Dice con la boca muy muy pequeña... En plan... Va a deletrear la palabra drogas... Para que los niños no la oigan... Si hay alguno que está medio despierto... A cambio de conseguir ubicar... Quien está intentando hacerla desaparecer... O quien era el intermediario con la muerta... Así que... ¿Quieres venir a comprar drogas mañana? Ah... Y no crees que... Había pensado... Que la podemos pillar a Jorge... Jorge pasaba, ¿no? Sí... Puedo hablar yo con él... Si quieres... Para que no te pringues tú... Agradecidísimo... Mi ángel de la guarda... En otra vida... Te lo devolveré... No... No hay ningún problema... Si pudieras... No tengo especificaciones de nada... Y tampoco tengo dinero... O sea... Tenemos un poco de dinero... Pero está guardado para el alquiler... Y para cuando llegue... Para cuando te quepaga las facturas de aquí... Entonces... He pensado... Que puede saber igual... Dónde está su alijo... Podría morir... ¿Eh? Me parece una idea muy prudente... Ale es muy inteligente... Lo sé... Pero situaciones desesperadas... Medidas desesperadas... ¿Y qué tal si probamos primero el plan... De profesores de la cárcel? ¡Ah! Es verdad... Es que como era la idea de Ale... No la he registrado... Ale, quieres compartir... Es que he pensado que a lo mejor podemos ofrecernos como voluntarios para un plan de clases de música en la cárcel... Para intentar buscar a la madre de Thiago desde dentro... Ah... Bueno... Yo... No sé... Pero... Tenéis todo mi apoyo... Pero yo me encargo de... Bailar en la cárcel... Ya... No me apetece meterme en la cárcel... La verdad... Ya... Como voluntarios... Es como volver a casa... Pero... Ya... Pero ni que sea... No sé... Me da mal rollo... ¿Prefieres robar droga? Bueno... No... Voy a ver si... Aunque no sea robando... Que sea... Conseguirla de alguna manera... Diría que sí... Tiene cualquier mierda así mezclada... De la que es como 50% buena... 50% tiza machacada... La que tienen de oferta... En plan... Si nos puedo fiar... En plan... A probar... Bueno... Es la primera que es gratis... Si no... La primera es gratis... Dicen... Si te preguntan... No es para mí... En plan... Puedes decir lo que quieras... Pero no tiene nada que ver con oso... Bueno... No te preocupes... Pero igual... Miro alrededor a los niños... Igual no es el mejor sitio... Donde hacer este tipo de... Planes... Dormidos... Y piensa que cada palabra... Que es importante... La va a deletrear... Para que los niños... No lo entiendan... Yo creo que además... Me voy a ir a dormir... Oh no... Pues cuando te vas a... Levantar... Y miras hacia allí... Ves la mano de Ander... Abriendo ligeramente... La cremallera de tu mochila... Pues... Cuando llegue por allí... Le voy a dar directamente la mano... ¿Qué haces? Iba a hacerse el dormido... Voy a coger la mochila... Y me la voy a poner de almohada... No te lo hemos contado... Es... Es... Pleptómano sonámbulo... Roba bien... No duerme... Es una condición médica muy grave... La tienen todos los niños de aquí... A veces... Se manifiesta cuando no están sonámbulos... Pero bueno... También... Sí... Esos son como... Daños colaterales... Supongo... Efectos secundarios... Sí... Ese contagio... Bueno... Pues... Espero que... No... Salgan sonámbulos esta noche... Y lo que hago es que me pongo eso... La mochila... Como... Como si fuera una almohada... Que está blandita... Porque tengo ahí... Entre... Pues la... La ropa que me traje... Como... La muda que me traje para cambiarme... Y... Debería mullir un poco... Y me voy a poner ahí la cabeza... Vale... Muy cómodo... Y... Esto lo voy a hacer... Yo me acabo de imaginar que... Llego a un punto que como no cabíamos todos... Colgamos... Eh... Una sábana... De una esquina... A otra parte... Y es con una especie de hamaca improvisada... Y voy a dormir ahí... O sea... Todo el suelo está cubierto... Y ya... Tenemos que empezar a hacer segundos pisos... A ver... Aquí me vuelcas en el piso... Así que te vamos... Lo veremos por la mañana... Supongo... Espero que alguien se vaya a dormir con Guille... Que no ocupa toda la cama... ¿Quieres ir? Comenta mulliéndose en su hamaco... Más que nada... Cuando se ha tumbado se ha cerrado... Y ya no va a salir... Y ahí está... ¿Vale? Pues ¿Dónde vas a dormir tu señora Ale? Pero si no se ha colado nadie en la cama... Lo he hecho para un lado... Estará como un rey seguro en el centro... Vale... Esto... Supongo que os vais a quedar durmiendo hasta las 12... Y allí... Se irá como un fantasma... Y no os enteraréis de nada... Estos niños no se van al colegio tampoco... Los que quieren... Les ayuda aquí que no... Tú irías entonces al día siguiente por la mañana... Supongo que irías en silencio... Porque tú si vas a tu casa... Te vas antes... O aprovecharías para preparar a todos los niños... De poder ir al colegio... No, no... Me iría antes... Vale... Pues... Te vas a casa así... Y te encuentras a Darío... Tirado en el sofá... Durmiendo allí como se hayan quedado... Pues... Le doy... Así... Una patada al sofá... Eh... Y cuando das una patada al sofá... Ves que se cae una cerveza al lado... Ah... Angie... ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado algo? ¿Qué hora es? No sé... ¿Qué ha pasado? Cuéntamelo... Nada... Que estuvieron... Has pillado todo, ¿verdad? Porque yo no lo encontré... ¿Lo has pillado tú o lo han pillado ellos? Sí, sí, sí... ¿Y dónde está? Lo tengo yo... Sí, está aquí en la mochila... ¿Qué haces aquí? Tendrías que estar en clase... Pues venía a ver qué tal estaba... Si había aparecido nuestro hermano... Que... No, no... Pero seguro que viene hoy ya... No te preocupes... Ay... Bueno, no me preocupo... Yo vengo a soltar esto... Porque no me lo iba a llevar al colegio... Como tú comprenderás... ¿Está todo? Sí... Como... Pues no lo lleves al colegio... Pero no sé si puede estar aquí... Yo no sé si la policía va de vez en cuando... Hay que buscar otro sitio... ¿O hay que venderlo pronto? ¿Y dónde lo llevo? ¿Al colegio? ¿Te ves segura en el colegio? ¿Te suelen registrar la mochila? No... Normalmente no... A ver, si quieres puede quedarse aquí... Pero... Pero vamos a tener que buscar otro sitio... Bueno, no... Venga, me lo llevo, si... Segura, es mucha plata, eh... Ya, ya... Si me pasa algo... Espero que caiga en tu conciencia... Gracias... Pero tú protege la mochila... Ya, si te pasa algo... Por lo menos nos quedamos con la plata... Ajá... Y te da una pequeña colleja... Venga pa' clase... Que sí, que ya voy... Vale... Pues... Vas a clase... Y... Yo lo veo sonreír... Pero no le veo desmutear... Vale... Es... Llegáis a clase... Y... Eh... La profesora... Os dice... Que hay un nuevo... Compañero de clase... Te invita a pasar... Y te dice... Por favor... Preséntate al resto de los compañeros... ¿Qué? ¿Qué se nos hace? ¿Qué se nos hace? Buenas... Soy... Soy Nelson... Vuestro nuevo compañero... Nelson... Vencía... y eso eso es todo y voy a sentarme donde sea hay una chica que te hace un gesto y dice aquí 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 y es es stephanie y dice angie que te parece este bien parece simpático le has visto las manos las manos y me fijo en las manos porque no me había fijado en las manos las tiene muy cuidadas bueno no sé le gustará cuidarse no sé información como tú sabes bueno luego hablaré con él y cuando vas a hablar luego con él en clase o en el recreo el recreo vale pues en clase la profesora hace algunas preguntas va comentando un poco pues la lección y demás no sé si alguno de vosotros participaríais en la clase mostrando vuestros conocimientos o falta de ellos de angie no participaría salvo que la pillaran hablando cosa que puede pasar fácilmente y entonces tendría que tirar ahí de espontaneidad para ver si sale del aprieto pero estaría totalmente a su rollo sin hacer ni caso es posible que no sepa ni qué asignatura está hasta que vea los libros que tiene abierto el resto de la gente muy aplicada vale y tú Nelson participarías en la clase yo creo que no me gustaría apuntar cosas pero no hablaría vale pues a lo largo de la clase verías que de vez en cuando esa chica que fue la que te saludó te haría gestitos y en algún momento se da el recreo y no sé cómo iba a hacer a Angie la aproximación pues simplemente me acercaré a él cuando esté recogiendo a lo mejor la mochila o lo que sea para bajar al recreo hola soy Angie Nelson ¿verdad? hola si si Nelson pues Stephanie os está mirando si la ves más de dos segundos seguidos va si la miro para que se venga pues va va y esta es Stephanie hola si me estaba saludando antes hola Stephanie es que me encanta conocer gente ¿verdad Angie? si 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 es muy sociable soy camarera en la discoteca si algún día vas por allí pídeme a mí las bebidas que me dan la comisión ah vale si no soy muy discotecas pero no pero si es lo mejor que hay en el mundo si 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 no que hay solo la clase y nada más la muerte supongo no sé yo es que nunca he ido a una discoteca no sabría tampoco ¿en serio? eso hay que eso hay que mejorarlo no puede ser no puede ser miro a Stephanie con cara de no 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 puede ser pues es que tengo un grupo con unos amigos bueno estamos formando ahora y estamos enseñando la discoteca o sea que eso pronto va a cambiar va a ser tu estreno tú confía en mí ah tienes un grupo ¿qué hacéis? bueno ellos cantan yo bailo porque a mí lo de cantar no se me da bien pero tenemos sobre todo mucho flow mucho ritmo unas letras súper potentes todavía no he escuchado ninguna a fondo pero pero Tiago dice que son súper potentes Tiago es uno de los que componen que es muy bueno pues ya ya me enseñaréis que y como es que como es que te has mudado así así empiezas en mitad de curso vienes de otra ciudad o si si de Barranquilla nada que me bude con mi tío ya sabes cosas qué mal no así dejar a la gente atrás y eso no sé qué qué rabia ya bueno no no sé no no me importó mucho dejar a la gente atrás no tenía muchos amigos por allí tampoco pero Barranquilla pero ahí hay plata tienes plata a Stephanie eso no se pregunta ah perdón pero es que me pueden pillar muchas bebidas tienes que conseguir que vaya a la discoteca pediré algunas bebidas en la discoteca gracias y te abraza y te da un beso en la mejilla así muy efusiva yo miro a Angie como es así siempre bueno es que Stephanie es muy cariñosa y sonrío un poco maliciosamente y cuando dice eso a Angie ves que Stephanie le echa la mano a la cintura a Angie y la acerca pega su nariz a la suya muy maliciosa bueno no te preocupes que seguro que aquí haces un montón de amigos Néstor sí gracias Nelson es gracias sí perdona no 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 pasa nada la gente suele confundirse bueno pues nos vemos por aquí sí sí claro claro sí su tía además es la que lleva el local de arepas sí la arepa feliz las mejores arepas de toda la comuna no no he estado pero me acercaré también sí sí tienes que ir a la discoteca a las arepas yo te puedo hacer la introducción al barrio sí bueno si tienes coche no sé si tienes pero mis hermanos tienen un taller así que un sitio de confianza no tengo coche pero bueno pues díselo a tus amigos y a que bueno a tu tío si tiene coche que también lo puede llevar allí un taller de confianza y te iba a preguntar si te gusta la música pero si no te gustan las discotecas quizás no te guste la música no sí sí que me gusta la música bueno es que no me no me he traído nada de ningún disco pero pero sí pero escucho mucho sabes cosas en inglés de portadas guau en inglés pues que sepas que angie se va a hacer famosísima con una de mis competidoras en la discoteca pero va a compartir su fama conmigo verdad sí claro sí sí y lo que tiene es un movimiento con ese cuerpo y la caricia cuando lo dice es la mejor bailarina que pueden tener y tienen a tiago y a ale para cantar pero no sé muy bien qué tal van esta noche hemos quedado para actuar en el local de la disco neón es donde trabaja ella de camarera angie que me ha acordado ahora que me he encontrado con tu tía por la mañana ah y estaba bien no me ha dicho que casi diría ordenado que tienes que ir allí a comer hoy ah bueno pues si te lo he ordenado no me queda más remedio eso no puedo quedar mal delante de mi consuegra y se va pensando jajaja bueno no sé qué es pero y estaba bien estaba seria estaba normal no sé yo la vi bien pero no sé te echará de menos yo también te echo de menos a menudo y no piensas que esté mal ya ya no bueno es distinto como tú comprenderás no abrazo a mi tía de la misma manera que a ti eso espero si no sería muy raro no bueno pues luego iré a comer allí a ver si te vas a llevar a este chico así la menuda ganancia a tu tía bueno si quieres venirte no habías probado las arepas de mi tía no pero le había dicho a mi tío que comería en casa ah bueno entonces no te preocupes otro día pero quien es tu tío pudiera avisarlo yo aquí con tal de que te integres en el grupo y si le llevas arepas de la tía te lo perdona todo a ver él él me dijo que me integrase eso es verdad pues ya está no hay nadie que conozca más gente que Angie tiene todo el mundo a sus pies menos a mi si bueno venga vale voy no creo que se preocupe mucho vale vale pues vamos después de clase para allá a comer pero recuerda que Angie es mía y la besa no no te preocupes yo siempre me preocupo pues los niños vuelven del cole bueno aquí ya lo mandáis a clase así no o no hombre claro que verá vale bueno salvo que ya él haya dicho que no quiere ir específicamente supongo que si va a ir vale pues los vuelven todos de clase súper felices porque ellos no tienen que estar en clase a comer hacen malboroto ruido y esas cosas y empiezan a comentar un poco jo tenemos esta comida tan sosa cuando hay arepas en otros sitios donde en el infierno no en la arepa feliz hay arepas y además están felices y hacen a la gente feliz ya está la comida hecha esto no se va a tirar bueno pues no vais a comer lo que hay guille está tan malito que a lo mejor podíais traer una para él y algo para el resto porque como somos todos mis amigos nos merecemos todos lo mismo y se abrazan jajaja romeo cuantos años llevas aquí ya romeo muy poquitos porque quiero pasarme todo el resto de mi vida con vosotros romeo romeo no funciona conmigo sí así que no lo sigas intentando además porque siempre soy el frío malo además tiago he descubierto que angie tiene un amigo nuevo y blanca se echa hacia atrás y andar también como que la imita aunque sabéis que antes no va a decir nada y dice blanca y tiene las manos muy finas y no como las mías sino de no haber trabajado mucho no como las tuyas tiago te godeas con los ricos le vais a ir a preguntar a angie porque creo que se va a ir con ese chico y todos dicen al arepa feliz y es que estoy viendo mucho dinero saliendo y ninguno entrando pero ahora vamos a sacar un sobre el sobrecito de lo del reloj igual nos regalan en los plan de ir a gorronear tanto queréis que vaya yo tú no va a ser o vamos todos o no va nadie has dicho que somos una familia feliz y todos nos merecemos amigos madre mía de llena es el local ya porque no vamos a vamos a ley yo y os traemos cuando volvamos para comer mañana ahora tenemos la comida ya hecha vamos a hacer tirarla o cenar sin meriendas no cenas ya no sabes lo hemos hablado mil veces bueno vale pero tenéis que traer alguna entonces y ves que acarician a guille porque está muy malito y guille hace vale pero entonces tenéis que limpiar el salón se miran con cara de circunstancia se miran con complicidad que eso ya lo detectáis perfectamente dicen claro estará todo era que si no nos comemos las arepas delante de vosotros no 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 va a estar todo limpio limpio tiago limpio vamos a tirar de la broma hasta que no fuera es limpio muy bien limpio algo que nunca sería capaz de hacer ale a pero tiago si limpia bien pero si traemos arepas y esto no está impecable nos las vamos a comer delante de vosotros todos eso nunca pasará porque va a estar todo limpísimo a alguien para que limpie por ellos el dinero importante lo tenemos nosotros lo que hagan con sus propinas ya sus movidas tienen que aprender a gestionar si no tienen cinco años acorda usted de la misión no dejar solo aquí nunca está solo porque es nuestra fuente de penita y arepas y además voy a ser el más fuerte de todos con mi brazo nuevo porque allí me estuvo explicando cómo iba a ser de plástico no de metal super poderoso va a ser iron man como iron man y va a ser gratis porque como voy a ser tan fuerte después cuando vaya al taller le levanto los coches así pues sabes que he oído yo por ahí anoche cuando salimos a leyó que hay una persona por el barrio que tiene muchísima envidia del brazo que vas a tener normal y está pendiente de ti entonces qué hacemos cuando alguien está pendiente de nosotros y de dos en dos siempre así que tú súper atento a si alguien te echa el ojo cualquier cosa sospechosa si porque la guardas en la cuenta claro entonces sabemos que hay alguien no sabemos quién es en qué aspecto tiene pero tienes que estar súper atento a cualquier cosa rara que veas y si ves algo raro es más importante no que averigües quién es sino que estés atento a que nadie consiga el brazo porque qué hacemos si te roban el brazo ya entonces sí que habré que pagarlo porque dos gratis va a ser más difícil por eso entonces como no podemos permitirnos los dos brazos de iron man lo que vamos a hacer es va a ser súper atento siempre acompañado y ahora mínima que veas algo corriendo a casa y me lo cuentas y se acerca a ti de repente y te abraza tengo un plan se tensa porque no sabe cómo corresponder estas cosas y le da un par de palmadas a la espalda cuando tenga mi súper brazo ya verás te puedo levantar y correr toda la casa como si fueras volando como me hacía estuve pequeño como superman a ver lo que podrás hacer cuando tengas un brazo tan fuerte que tener muchísimos trabajos y te van a dar muchísimo dinero quiero mucha plata pero no quiero trabajar tantas horas como tú pues entonces podemos ser listos y puedes ir a las olimpiadas voy a ser el chico más fuerte del mundo y empieza a fliparse vale pues el chico más fuerte se queda aquí cuidando el fuerte pero no muevas el brazo muy fuerte que te han dicho reposo aún no tienes el brazo de metal ese ya además tampoco lo tengo que cuidar tanto porque si lo cuido regular viene más veces tu novia y se esconde detrás de sofá por última vez guille no tengo novia si lo dice por algo será y se esconde nos vamos voy a coger a darle el brazo y nos vamos a ir fuera en plan basta